Padecemos de una decadencia, no sólo de una crisis, sino de una decadencia, algo que afectaba lo económico, lo social, lo político, lo moral, lo ético, por eso es una decadencia. ¿Cómo enfrentar una situación así? Pues sólo con una transformación, arrancando de raíz la corrupción, iniciando una etapa nueva en la vida pública del país. No había otra opción. Si eso no se hubiese realizado, se hubiese seguido hundiendo el país y tendríamos no sólo una crisis económica, una crisis de bienestar social, tendríamos una crisis de ingobernabilidad. Entonces, se necesitaba esta transformación, acabar con privilegios y poner como protagonista principal al pueblo de México. Esto que está diciendo no lo cree ni él mismo, no lo cree. Yo estoy seguro que no lo cree. Ni en sus sueños húmedos, ni en sus sueños más húmedos lo cree. Estas babosadas que dice. Sino que está preparando a la gente para el 2024. Está preparando a la gente para decirle que si no es él, no es nadie. Que si no se queda él, el país se va al infierno, se va al barranco. Todo se viene abajo si no es él. Las corcholatas, las corcholatas las va a quemar. De a mí se acuerdan. Si no les digo esto ahorita y después me lo van a reclamar. ¿Por qué no nos dijiste? Amigos, se los estoy diciendo para que después nadie me vaya a reclamar que no les dije. Fíjense, se los está diciendo Don Porfirio. Este güey no se va a ir. ¿Se fue Chávez? No se fue Chávez. Hasta que Dios se lo llevó. ¿Se fue Maduro? No, todavía sigue ahí Maduro. ¿Se fue Fidel Castro? No, hasta que salieron hasta que lo sacaron con las patas por delante. ¿Y se fue Raúl Castro? Se fue porque el hombre ya no puede, pero dejó al otro güey. Y ahí está el Canel. ¿Se va a ir Canel? No, no se va a ir Canel. Estos dictadores cuando llegan al poder de algún país no se van. ¿Se fue Morales? No se fue. Lo tuvieron que sacar. Lo que está haciendo Obrador ahorita está preparando al pueblo y les está diciendo. Y todo esto lo va a seguir repitiendo en estos últimos años. Lo va a seguir repitiendo. Preparando al pueblo para el 2024. Para que el pueblo mismo le exija a él que se quede. Y ya hay lugares donde le dicen que siga Almos, que siga Almo. Y ya hay unas pancartas que dice que para que siga Adán Augusto López, pero nada más dice que siga López. Las pancartas, los titulares por todos lados, que siga López. La gente se va a volcar. Los encandilados sinoptizados se van a volcar a apoyar que se quede. La constitución. La constitución sabemos que se la pasa por por el arco del triunfo este güey. Y el cuál es el discurso ahora? El discurso es que estábamos en el infierno, que estábamos mal, que estábamos en el barranco antes de que él llegara y que si no haya llegado él, pues haya seguido, hayamos seguido donde estábamos en la decadencia, que afectaba lo social, lo político, lo económico, lo moral y lo ético. O sea, que abarca todo. Estábamos mal en todo. Hasta que él llegó y él fue la solución. Llegó el rey y acomodó todo. Llegó el mesías tropical y acomodó todo. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. Además que muchos no lo agarran y muchos no lo creen. Hasta don Ángel Verdugo, él dice que no vas, no, 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 que estamos locos los que pensamos así. Ah, bueno, pues ahí cuando pase a ver qué van a decir. Que es una etapa nueva cuando llegó y que si no ha llegado él, pues hayamos quedado en la basura y que se ocupaba una transformación. Pero sigue diciendo que no va a ajustar el tiempo, que es poco hasta que, pues que no va a ajustar. En esto está preparando a la gente para decirle a la gente, ya ven, no vamos a poder. Si no soy yo, la cuarta transformación se va a caer. Y está preparando a la gente para que por todos lados salgan locos diciendo seis años más, seis años más, seis años más. Eso es lo que está pasando. Parecíamos de una decadencia, no sólo de una crisis, sino de una decadencia, algo que afectaba a lo económico, a lo social, a lo político, a lo moral, a lo ético. Por eso es una decadencia. ¿Cómo enfrentar una situación así? Pues sólo con una transformación, arrancando de raíz la corrupción, iniciando una etapa nueva en la vida pública del país. No había otra opción. Si eso no se hubiese realizado, se hubiese seguido hundiendo el país. Y tendríamos no sólo una crisis económica, una crisis de bienestar social, tendríamos una crisis de ingobernabilidad.